Con seis de la mañana, bienvenidos a Telediario Matutino en esta segunda hora. Nosotros comenzamos con la información. En información de última hora, nos están reportando esta volcadura de un tráiler. En la salida a la carretera de Cuota Saltillo-Monterrey, hay solo un carril para pasar. Al parecer, le ganó el peso a esta unidad. Ya está llegando la grúa, sin embargo, todavía no hay unidades de tránsito de la policía federal, de caminos y puentes federales para arreglar la situación. Todavía no se sabe si hay personas heridas o qué fue lo que denotó este accidente. Además del peso, pues no sabemos si iba a exceso de velocidad, en qué condiciones iba esta persona, este chofer, si iba cansado. Sabemos que las horas de trabajo son largas. Sin embargo, en esta situación, al parecer, el peso le ganó a esta unidad. Le repito, es en la carretera Saltillo-Monterrey, para que lo tome en consideración, no se ve tan afectada la circulación. Sin embargo, pues sabemos que hay conductores quienes a veces, para ver qué pasó, por haber estado volteando, por estar tomándole foto, pues están entorpeciendo el tráfico. Entonces, por favor, circule con normalidad, circule con precaución. Esperemos que lleguen pronto las autoridades. Nos informan que no hay personas lesionadas, únicamente se volcó este tráiler, para que lo tome en consideración, salga con tiempo. Y en un momento más que tengamos los detalles, nosotros aquí le estamos informando. Por lo pronto, esto en carretera Saltillo-Monterrey.